Quiero decir que te quiero Pero es un tiempo que no nos hemos suelto Pasan los días en calles cortados Y recuerdo cuando estabas a mi lado Quiero quedarme inconsciente Acostado en tu vientre Y dormir para siempre Quiero contarte cuánto me detestan todos por acá Quiero acostarme por cama Decirte que sigo viviendo mal Quiero recibir tu consuelo Lo que me hace tan bien cuando me abrazas Y aunque pase el tiempo Nos seguimos viendo porque nos queremos Sigo intentando toda mi vida Regalarte el cielo Lo mereces tanto 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 En la vista perfecta Ni o Se me recogió el alma al acordarme de ti. De tus movimientos y de tu recuerdo. De tus movimientos y de tu recuerdo. Se me recogió el alma a este camino. A mirar hoy día a que no sonrías a ver. Y no sé, y no sé ni por qué. Se me recogió el alma a mirarte así. No sé qué pensar, no sé si morir. Es un poco raro encontrarme así. No sé si saltar del balcón y morir. Ay amor, ay amor. ¿Y la pared? ¿Ah? ¿Y la pared? ¿No sé? No sé si saltar del balcón y morir. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.